Es real, ya lo creo, porque me irrumpe sin romper en silencio Es real, ya lo sé, porque le basta con solo mirar Abracé la nada y sentí su piel cuando intenté pedir que se marchara Solo abrió sus brazos y apagó mi sed y estoy sintiendo cosas raras Por un fantasma de mujer que atravesó por mi ventana Y se metió justo en mi cama pidiendo querer no más Por un fantasma de mujer que me despierte en plena madrugada Y es el amor sin decir nada y estoy sintiendo cosas claras Es real, ya lo siento, porque inspiro a mi amor a seguir viviendo A volar, la invité y pregunto acaso que estamos haciendo Nos besaba el viento cuando la besé, pude ver el brillo en su mirada Me bastó un instante, le entregué mi fe y estoy sintiendo cosas raras Por un fantasma de mujer que atravesó por mi ventana Y se metió justo en mi cama pidiendo querer no más Por un fantasma de mujer que me despierte en plena madrugada Y es el amor sin decir nada y estoy sintiendo cosas claras Estoy sintiendo cosas claras Por un fantasma que enamora cuando ama Evitando dar el corazón y escapando con la luz Y en la mañana Levántalo, Wifi Vámonos Como un fantasma de mujer me vuelvo Entro por mi ventana sin ningún contratiempo Como un fantasma de mujer me encuentro Y hace mostrar las cosas que hasta medio loquito me siento Yo como un fantasma de mujer me vuelvo Hace su juego muy bien, me tiene siempre bien despierto Yo como un fantasma de mujer me encuentro Y por nadie ni nada yo lo pienso dejar Y que fantasma Como ese quiero más Ay, ya tuve Por un fantasma de mujer que atravesó por mi ventana Y se metió justo en mi cama pidiendo querer no más Por un fantasma de mujer que me despierte en plena madrugada Y hace el amor sin decir nada Estoy sintiendo cosas claras Y ahora Gracias por ver el video